El sonido conoces tú, está llegando Simón Tokur. El sonido conoces tú, está llegando Simón Tokur. Muy buenas noches, queridos amigos. Los saludo de corazón, de palabra y mente, este humilde servidor Simón Tokur. Quiero darle las bienvenidas, una vez más, como todos los sábados, a este encuentro de misterio y de terror. En este espacio que muy gentilmente nos da Os Video Macumba. Si no lo ves, te vas a la tumba. Quiero, antes que nada, agradecerle a la cantidad de televidentes que nos ven a través de los medios digitales, por supuesto, y a través de lo que es el YouTube. Aquellas personas que nos siguen, nos mandan saludos, nos proponen películas, sábado tras sábado. Siempre compartiendo un rico y calentito cafecito, con lo que sería nuestra participación en este lugar y por parte de ustedes que nos ayudan a seguir colaborando con la aplicación de la app de cafecito. A continuación, quiero darle las gracias a las personas que nos han estado viendo en todo este trayecto desde que empezamos con las noches de misterio y de terror. Por sobre todas las cosas, a Martín Dadrogué, a Estela de Morón y a Vicente de Temperley, que han tenido para conmigo una gran cantidad de palabras muy elogiosas y por el ciclo que también tenemos aquí en Video Macumba. Tanto los viernes como los sábados tratamos de poder complacer a todas las personas que nos escriben y nos piden y nos aconsejan y también así, por así decirlo, nos critican y es bueno. La crítica, si es constructiva, es buena. Por eso, a pedido de la gente, este sábado hemos bajado un poquito las revoluciones, no tanto plasma, no tanta sangre, porque en los tiempos que corren está saturado lo que es el sistema de hepatogramas. Entonces, lo que queremos es poder brindarles a ustedes algo más tranquilo para relajar, pero más tranquilo no quiere ser menos misterioso. Este sábado voy a poder ofrecerles a ustedes El Club de los Monstruos, una película de 1981, dirigida por Rolf Howard Baker, y cuyos protagonistas principales presten atención son Vincent Price, John Carradine, Stuart Whitman y nada menos que Donald Plassans. Esta película, brevemente les cuento, es la historia de un famoso médico que se ve asesorado por un misterioso señor, en este caso Vincent Price, que le va mostrando una serie de lugares, como un museo, donde hay pequeñas rarezas muy freaks, monstruos que a la larga se convertirán en personas y personas que a la larga se convertirán en monstruos. Por sobre todas las cosas, esta película que los va a entretener y sorprender y por momentos darles miedo, tiene una particularidad. Cuenta con la música del muy recordado y mencionado John Williams, y ¿saben quién también? Del grupo musical UB4Y. Sí, los UB40 hacen sus comienzos a través de esta película, que, por así decirlo, se convirtió en un culto y es muy, pero muy difícil de hallar. Cuando hablamos de museo de monstruos o carnaval de monstruo, me recuerda a los principios cuando yo arribé a este querido país que me acogió en sus brazos. Allá por los años 80, yo conocí y me dieron la bienvenida un grupo de amigos que dentro de las salidas que teníamos, me hicieron participar un día de un parque de diversiones muy famoso aquí que se llamaba Italpar, creo que Italpar, sí, que estaba sobre una avenida, Libertador creo. Este Italpar tenía juegos de todo tipo, y entre ellos había uno muy que a mí me fascinaba mucho, muy misterioso que era Laberintos del Terror. Estos Laberintos del Terror era que vos te introducías por una especie de túneles y te iban llevando donde había monstruos, personas, imágenes, que prácticamente te sorprendían y te metían en terror, te aterrorizaban. Me acuerdo que cuando salimos de recorrer ese lugar, que habrán sido unos 20 minutos, charlando con una persona de mantenimiento, me contaba que en ese lugar había trabajado durante mucho tiempo un hombre muy mayor, que se encargaba de cuidar, de proteger, de limpiar la zona cada vez que la gente se iba. Era tanta la devoción que tenía por ese lugar que prácticamente no quería dejar ese parque de diversiones. El hombre este murió y nunca más se supo de él. La familia que vivía del interior volvió a sus orígenes, a su provincia, y tampoco sabían dónde fue enterrado o dónde fue, por así decirlo, dejado sus restos, porque querían recordarlo o llevarle una flor. Don Hermindo. Don Hermindo se llamaba. Yo dejé de ir durante un tiempo a ese parque de terror, pero amigos míos que continuaban yendo para divertirse y para aterrorizarse con ellos, me contaron que estaban siempre los mismos monstruos. Claro, ya al no estar Hermindo no lo mantenían como antes, pero que le llamaba la atención que había un personaje nuevo en la galería. Un monstruo nuevo, que era tan perfecto que hasta parecía humano. Espero que disfruten esta película que los sorprenda y los espero la próxima semana, recordándoles que este espacio de terror y misterio los va a encontrar siempre a partir de las 23.30, compartiendo un rico cafecito con la voluntariosa colaboración de ustedes. Los saludo de corazón, palabra y mente, Simón Tokur. El sonido conoces tú, está llegando Simón Tokur. El sonido conoces tú, está llegando Simón Tokur.